Hola, estás en BuscandoParaMiBebé.com, soy Alejandra, y porque ustedes lo pidieron, estuve checando en mi blog algunos comentarios que me hicieron, y por sus peticiones hoy vamos a hablar efectivamente de los pañales ecológicos. Hay diferentes tipos de pañales en el mercado, como ya les había platicado, pero hoy por hoy, si somos papás que nos preocupamos por cuidar nuestro planeta y preservar nuestra naturaleza, tenemos que estar conscientes y gracias a Dios ya existe otra opción que son los pañales ecológicos. Pero, ¿cómo conocemos unos pañales ecológicos? ¿Cuál es la diferencia de los pañales desechables normales? Bueno, existen los pañales que son biodegradables o los pañales que no tienen químicos, que son fabricados igual que los pañales desechables tradicionales, pero la diferencia es que estos contaminan menos y además se descomponen en menos tiempo. Un pañal tradicional o normal desechable se tarda añísimos, añísimos en descomponerse, entonces contaminan muchísimo. Sé que por practicidad, pues nos es más cómodo tener un pañal desechable porque lo puedes tirar, lo puedes sacar rápido, le está al alcance de todas porque está en todos lados, sí, por supuesto, pero también tenemos que tomar en cuenta que es bien importante que cuidemos nuestro planeta y la naturaleza. Entonces te voy a hablar de las opciones que tengo aquí. Hoy tengo estos pañales que no contienen químicos, por ejemplo, y que contaminan menos, son ecológicos, como te decía, son impermeables y permiten la respiración de la piel de tu bebé. O sea, no les van a irritar a lo mejor como un pañal desechable tradicional. Esto es lo que se recomienda es que cuando los utilices, bueno, toda la popó la tires en el WC y entonces después tires tu pañal y va a contaminar mucho menos. Tenemos el biodegradable, le dicen biodegradable porque tiene partes biodegradables que no contaminan, sí, pero incluso tienen químicos. De igual manera van a contaminar menos, pero sí van a contaminar. Yo la opción que me parece increíble, que a lo mejor vas a pensar, bueno, es que es como que ya pasó de moda, ya son de la prehistoria los pañales de tela. Yo creo que son una de las mejores opciones. Sé que por practicidad no debe ser lo más cómodo estar lave y lave y lave y lave, pero es un hecho que son 100, 100, 100% ecológicos. No van a contaminar absolutamente nada. Son como unos calzoncitos tradicionales que podrías usar tú, pero creo que tenemos una idea un poco errónea de repente. Creemos, ay, guácala, ¿cómo crees que un pañal de tela le voy a poner a mi bebé va a oler horrible y luego se le va a quedar ahí marcado? No. Ahora, afortunadamente, ya los pañales de tela están muchísimo más evolucionados. Tienen una cubierta en donde cuando hacen popó los niños, entonces lo vacías WC igual y queda a lo mejor un poquito manchado, pero lo metes a la lavadora y lo puedes seguir utilizando. Ahora, también existen otras que tienen cubiertas que son como un tipo papel que es biodegradable, que cuando tiene contacto con el WC se deshacen y no van a contaminar. Son una súper opción. Si realmente quieres ser una mamá o un papá bien ecológico, pues creo que es importante que tomes en cuenta. A veces se necesita un poquito de sacrificio para contribuir a cosas importantes como el cuidar nuestro planeta. Además, que haciendo esto empiezas a educar a tu bebé y a crearle el hábito de cuidar su entorno y su planeta, que hoy por hoy es bien importante que lo sepan. Y podría familiarizarse incluso con los calzoncitos que va a empezar a utilizar cuando empiece a ir al baño. Un gasto importantísimo es los pañales. De verdad, si yo hago cuentas, me estaba haciendo cuentas y por lo menos gastas 200 pesos a la semana en pañales desechables. Entonces, imagínate a un largo plazo, si los bebés dejan los pañales hasta los dos años, dos años y medio, estás hablando que estás gastando hasta 10 mil pesos al año comprando pañales. Entonces, bueno, con los de tela, por ejemplo, que es la opción que yo te recomiendo, que ayudas al planeta, son libras de químicos, no lastiman la piel de tu bebé, tienen cubiertas resistentes, el elástico es adaptable también porque conforme va creciendo tu bebé, o sea, tú compras un pañal de tela, unos pañales de tela y te van a servir hasta los dos años porque se van a ir adaptando de acuerdo a cómo va creciendo tu bebé. Van a estar cómodos y lo más importante es que no contaminan y son una inversión súper barata. Al principio seguramente vas a tener que invertir mucho más, pero a la larga te aseguro que va a ser un gasto menor y además estás contribuyendo al planeta, tu bebé va a estar sano. Además, vas a ayudar a que él cree conciencia y tú te vas a sentir bien contigo mismo, con tu pareja y con tu planeta. Así es que espero que te haya servido mi consejo. Acuérdate de escribirme para que pueda eliminar todos tus dudas y nos vemos. Chao.